Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hemos llegado al quinto día de la novena, al Sagrado Corazón de Jesús. Iniciamos todos con un corazón lleno de gozo, porque sabemos que Él nos tiene allí, un lugar reservado en su corazón. Decimos todos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto, que haberos ofendido. Y propongo firmemente nunca más volver a ofenderte y apartarme de las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oh corazón divino de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo, y la gracia que te pido, si es para mayor gloria de Dios, y el bien de mi alma. Amén. Quinto día. 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 Guíanos y condúcenos siempre hacia tu amado corazón. Dale el consuelo a todos los enfermos A todos quienes en estos momentos te claman la salud A quienes se sienten tristes, angustiados y agobiados Te colocamos a toda nuestra familia A los que están dentro y fuera de Venezuela Sagrado corazón de Jesús Te pedimos que le des una buena muerte A quienes en estos momentos están partiendo allí a la eternidad A todas las almas benditas que están en el purgatorio Hoy queremos colocarte a todas las personas que están aquí En casa de oración Virgen María de Jerusalén Ansiosos a recibir tu cuerpo y sangre También te colocamos Sagrado corazón de Jesús A todos los que vamos de tu mano y dentro de tu corazón Ya hoy en el quinto día de la novena Y a toda nuestra querida audiencia Que siempre está allí en sintonía Haz Sagrado corazón de Jesús Nuestro corazón semejante al tuyo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gozos Yo seré fiel ayuda Y consuelo en la aflicción Para aquel que acuda A mi amoroso corazón Fuente de paz sin fin Encontrará el pecador Que busque refugio seguro En las llamas de mi amor Si piden con fe Yo les responderé Haré que mi Padre El Espíritu les dé Mis promesas cumpliré Si cumplen con atención El mandato del amor Que les di de corazón Sangre y agua les recuerdan Hoy el precio de la cruz Y el valor del amor Vengan a mi Cansados y agobiados Les daré Reposo Serán renovados Confíen en mi Que no les fallaré En sus angustias Pronto los asistiré Yo soy el camino La verdad y la vida Soy su fiel amigo Que siempre los guía Sagrado corazón de Jesús En vos confío Oración final para todos los días Oh corazón divino de Jesús Dignísimo de la adoración De los hombres y de los ángeles Oh corazón inefable Y verdaderamente amable Digno de ser adorado Con infinitas alabanzas Por ser fuente de todos los bienes Por ser origen de todas las virtudes Por ser el objeto En quien más se agrada La Santísima Trinidad Entre todas las criaturas Oh corazón dulcísimo de Jesús Yo te adoro profundamente Con mi pobre corazón Y me uno a las alabanzas De los santos Serafines De toda tu corte celestial Y a las que te da el corazón De tu Madre Santísima Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús Haz nuestro corazón Semejante al tuyo Amén Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias A todos ustedes Que están allí Acompañándonos Y guiando siempre Toda nuestra sintonía Guiándonos y acompañándonos En cada novena Mañana les recordamos Que también Estén junto a nosotros En el sexto día De la novena Al sagrado corazón de Jesús Bendecida noche Recordando que estuvimos Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María de Jerusalén Amén ¡Gracias! ¡Gracias!